No seas cabezadora, este mundo sabe No todos los burros son taburos, son taburos, son taburos No todos los burros son taburos, lo tendrían que inventar No todos los burros son taburros, son taburros, son taburros No todos los burros son taburros, los tendrían que imitar Yo soy un burrito que en el arca de Noé con su pareja se subió Algo le decía que las cosas iban mal y el burrito se salvió Este mundo de hoy sabe que todo va mal, a los burros habría que imitar Porque no se suben en el barco de señoras y se pueden salvar No todos los burros son taburros, son taburros, son taburros No todos los burros son taburros, los tendrían que imitar No todos los burros son taburros, son taburros, son taburros No todos los burros son taburros, los tendrían que imitar Una pobre burra que montaba a Bala Anda El camino se desvió Ella pudo ver parado al ángel de Jehová Pero Bala no lo vio Está enojado y la azota con crueldad Hasta que ella le tuvo que explicar Hay tantos hombres que perdieron la visión Ya no pueden ver a Dios No todos los burros son taburos Son taburos, son taburos No todos los burros son taburos Los tendrían que imitar No todos los burros son taburos Son taburos, son taburos No todos los burros son taburos Los tendrían que imitar Finalmente el burrito que mejor lo pasó Es el que llevó al señor Quizás no sabía que la historia iba a quedar Y ese burro lo entendió Muchos son los hombres que Jesús ya levantó A los burros sabría que imitar Eres solamente un burro que debes llevar Lo que ellos te van a encargar No todos los burros son taburos Son taburos, son taburos No todos los burros son taburos Los tendrían que imitar No todos los burros son taburos Son taburos, son taburos No todos los burros son taburos Los tendrían que imitar No todos los burros son taburos No todos los burros son taburos Son taburos, son taburos No todos los burros son taburos Los tendrían que imitar